el cuidado también con el despliegue de fuerza policial en coordinación también con el estado en lo que denominamos nosotros la zona verde en donde se reportó desde ayer y toda la noche y madrugada sin novedad. En segundo punto ya tenemos listo el dictamen que se va a poner a consideración de Cabildo mañana se llevará a cabo la sesión extraordinaria donde se va a proponer el descuento del predial de la zona afectada en el sentido de condonar el total del predial 2022 y la condonación también en total de multas y recargos de predial y limpia. Esta pues de alguna manera decisión implica un monto de más de medio millón de pesos. El tercer punto iniciamos también con la notificación de aquellas viviendas cerca del perímetro donde se llevó a cabo la explosión y que está de manera paralela a la vía del tren en donde encontramos 50 viviendas donde ya notificamos que se encuentran en la zona de riesgo.